En el uso de la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Gracias, señor Presidente. Por supuesto que cuando uno se pone a hablar de Diego Armando Maradona puede escuchar una y mil veces las mismas palabras y no va a dejar de emocionarse y no va a dejar nunca de pensar y sentir aquellos momentos que quienes fuimos de su generación pudimos verlo en persona. Donde fue tal la forma de idolatrarlo que hasta nos generaba esos recuerdos que yo descubrí el otro día que incluso era un falso recuerdo. Yo lo vi, uno de los partidos que lo vi en la cancha de Vélez cuando le metió un gol de tiro libre en el ángulo a Chilabert. Y resulta que el otro día lo veo y no, no le había metido, justamente se lo había atajado a Chilabert. Yo lo tenía en la cabeza como un gol. Este era el Diego que recordábamos de sus actitudes quijotescas, de sus actitudes rebeldes, de sus actitudes revolucionarias. Y yo este homenaje hoy quiero hacérselo al Diego y a esos cientos de miles de argentinos, padres, madres e hijos que fueron a despedirlo, que fueron a despedir a su ídolo y que lamentablemente no lo llegaron a hacer. No pudieron hacerlo de la forma que hubieran querido hacerlo. ¿Y por qué no pudieron hacerlo? Y acá es donde yo quiero que este homenaje de la clase política no solo sea al pasado, sino que se dirija hacia el presente y al futuro. ¿Quiénes impidieron la fiesta? Más allá de las vergonzosas hechas de culpa de uno y otro sector acerca de que si uno reprimió cuando no debía y otro dejó pasar cuando no debía, la realidad es que quienes se arruinaron la fiesta fueron las barras bravas. Y las barras bravas del fútbol, que durante mucho tiempo se alimentaban de la picaresca, del choripán, del estacionamiento, de lo que te sacaban en un partido. Hoy las barras bravas del fútbol son la mafia. Hoy las barras bravas del fútbol son el narcotráfico. Esas barras bravas impidieron que los padres y las madres comunes pudieran llegar a la casa rosada y saludar y despedir como corresponde a ese ídolo. Esas barras bravas a quien una policía que no tuvo ningún problema en pegarle a un pobre pibe que venía en bicicleta, arrugó cuando la barra de gimnasia los pasó y los dejó pasar. Esa misma barra que saltaron los portones y rompieron todo y se metieron, de Almirante Brown, de Los Andes, de Boca. Esas son las barras bravas. Y si queremos hacerle un homenaje al Diego, que él mismo lo dijo en el autorreportaje que se realizó en su programa, cuando dijo que si no hubiera sido por la cocaína, ¿cuánto hubiera podido hacer? Esas mismas barras bravas hoy están infiltradas en nuestra sociedad. Hoy tienen los favores de la política, hoy tienen los favores del sindicalismo. ¿Cuándo vamos a ponernos los pantalones largos y ver que así como sucedió en México, en Bolivia, en tantos países, en Colombia, también nuestro país está siendo infiltrado por estas barras que hoy, por ejemplo, no dejan que vaya el pueblo a la cancha de fútbol. Porque ya antes del COVID, ¿por qué no podíamos ir al fútbol? Por las barras bravas. Esas barras bravas que desde la política tenemos que de una vez por todas decir que no le podemos dar lugar. No pueden ser empleados, ni empleados jerárquicos, ni de esta casa, ni de la legislatura porteña. Ni pueden acompañar como acompañan algunos sindicalistas. Si tomamos esa actitud, es el mejor homenaje que le vamos a hacer al Diego, a los futuros Diego, como decía hoy un colega preopinante. Porque si no el destino de los pobres que triunfan a través de una actitud y del deporte, el triunfo siempre va a estar atado a que sean aprovechados por todos aquellos que hoy hacen el dinero y la fortuna con el narcotráfico. Si decimos que no a las drogas, si decimos que no a las barras, estaremos homenajeando profundamente a nuestro querido Diego. Para él, por supuesto, que descanse en paz, porque él no tuvo defectos. Él a lo único que no pudo gambetear fue justamente a la droga. Y fue porque no pudo, no porque fuera malo. El ídolo seguirá siendo el ídolo para todos. Pero no tomemos livianamente lo que significa que hoy estemos tolerando que lamentablemente, así como esos cientos de miles de padres y madres no pudieron entrar a la Casa Rosada, en las primeras horas de la noche teníamos a un mafioso delincuente adentro de la Casa Rosada haciendo el homenaje. Digamos basta a todas estas cuestiones. Ahí le haremos un homenaje al futuro de Maradona y de nuestros niños. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Di Giacomo. Gracias, diputado Di Giacomo. Gracias, diputado Di Giacomo.